Y hay que pensar exclusivamente en el encuentro del miércoles frente al Valencia y hoy es el último día para que los abonados del Sevilla en este partido fuera de abono se beneficien de los precios bonificados. Vamos a recordar esos precios de las entradas para el Sevilla-Valencia este miércoles 10 de la noche en preferencia para los socios oscilan entre los 20 y 25 euros para público entre 50 y 75. En fondo para los abonados del Sevilla tribuna alta tribuna fondo y banco de pista 15 euros en los goles gol sur tribuna alta tribuna baja también en gol norte 10 euros los menores de 14 años insistimos precios para abonados 5 euros para público en fondo 40 euros y en gol sur y gol norte 30 euros. También repasamos los horarios de la venta de entradas ventas en taquillas a partir del martes a partir de mañana insistimos para el público hoy es el último día para que los socios del Sevilla se beneficien de estos precios bonificados. A partir de mañana todas las entradas a la venta en horarios de 10 de la mañana a 9 de la noche de forma interrumpida el miércoles día del partido desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. También se pueden comprar las entradas a través del teléfono 902 501 901 servicio telefónico activado hasta el martes hasta mañana mientras que por internet también está activado el servicio a través de la web del Sevilla Fútbol Club hasta mañana martes a las 9 de la noche. Estos son los horarios para abonados insistimos hoy último día ya para los socios del Sevilla Fútbol Club tanto en la modalidad de venta en taquillas del estadio Ramón Sánchez Tijuana como también la modalidad de la venta telefónica hasta las 9 de la noche y también como es normal la modalidad de venta por internet también hasta las 9 de la noche de hoy.